Buenos días, buen domingo, 7 de febrero. Iniciamos este día aquí delante del Santísimo Sacramento. Hoy es el Día del Señor, Domingo, Día del Señor, Día de la Misa. Empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te adoro, Señor, aquí en todas tus iglesias, que en todo el mundo. Y te bendigo, pues por tu santa cruz, redimiste el mundo y a mi pecador. Amén. Señor, haz que todas mis acciones, obras y operaciones de este día sean dedicadas únicamente al servicio de tu divina majestad. Señor, en este domingo, ya de descanso, te consagro todo mi día. Que este día lo viva en tu presencia. Que me recuerde que tú eres el Señor, que este es tu día. Que todo lo que hagas siempre, el ir a la misa, el descansar, el estar en familia, sea para agradarte a ti, que eres el Señor de nuestras vidas. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas sus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío en mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Y tu gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y también nos ponemos en la presencia de la Virgen María y le decimos, Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi final afecto te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Que el Señor esté contigo. Que Él te bendiga, Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz domingo y a misa, acuérdate, a las ocho y media, a la una, a las cuatro y a las seis. Ven con toda tu familia a escuchar la palabra del Señor, a comer su cuerpo, a participar en la Santa Misa. Dios te bendiga.